En un mundo moderno lleno de distracciones y exigencias constantes, es fácil sentirse abrumado, perdido e incluso solo. La soledad emocional puede acechar incluso en medio de multitudes, y la depresión puede parecer un compañero constante en la vida diaria. Sin embargo, a través del prisma del estoicismo, una antigua filosofía que ha resistido la prueba del tiempo, encontramos un faro de esperanza y fortaleza interior. El estoicismo no es solo una filosofía abstracta, es un conjunto práctico de principios que nos invita a enfrentar los desafíos de la vida con calma, coraje y resiliencia. En este video, te sumergirás en las dos elecciones más poderosas que el estoicismo tiene para ofrecer, diseñadas específicamente para contrarrestar la soledad y la depresión. Desde el reconocimiento de la impermanencia de todas las cosas hasta la práctica de la gratitud y la aceptación del presente, cada lección está diseñada para ayudarte a encontrar paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Descubrirás cómo cultivar una mentalidad de fortaleza, encontrar significado en medio del caos y desarrollar conexiones más profundas consigo mismo y con el mundo que te rodea. A través de historias inspiradoras, ejercicios prácticos y reflexiones profundas, te guiaremos en un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. No importa cuán oscuro pueda parecer el camino, el estoicismo ofrece una luz guía que puede iluminar incluso los momentos más sombríos. Así que únete a nosotros suscribiéndote al canal mientras exploramos las enseñanzas atemporales de los estoicos y descubrimos cómo aplicarlas en nuestras vidas cotidianas para encontrar un sentido más profundo de conexión, propósito y bienestar emocional. Es hora de dejar atrás la soledad y la depresión y abrazar el poder transformador del estoicismo. Prepárate para este viaje que cambiará tu vida para siempre. Lección 1. Aceptación de la realidad. En el corazón del estoicismo yace la noción de que nuestra felicidad no está determinada por eventos externos, sino por nuestra percepción de ellos. Y en el epicentro de esta percepción se encuentra la aceptación de la realidad. En nuestras vidas, enfrentamos innumerables obstáculos y tribulaciones. La pérdida, el dolor y el sufrimiento son inevitables compañeros en nuestro viaje. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que nuestra respuesta a estas adversidades es lo que determina nuestra paz interior. Como dijo Seneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. La aceptación de la realidad no significa resignación pasiva, sino más bien una comprensión profunda de nuestras circunstancias y la capacidad de responder a ellas con calma y sabiduría. En el estoicismo, se nos enseña a abrazar cada momento, ya sea de alegría o de dolor, con una mente abierta y un corazón compasivo. Al aceptar la realidad tal como es, liberamos el peso de la resistencia y encontramos una libertad interior que trasciende las circunstancias externas. Una de las herramientas más poderosas que el estoicismo nos ofrece para cultivar la aceptación de la realidad es la práctica de la atención plena. Al centrarnos en el momento presente y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgar, podemos aprender a ver la realidad con mayor claridad y comprensión. Al aceptar la realidad tal como es, nos liberamos del sufrimiento innecesario que surge de la resistencia y la negación. En lugar de luchar contra corrientes imparables, aprendemos a fluir con ellas, encontrando paz y serenidad en medio de la tormenta. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando una situación desafiante, recuerda las palabras de los estoicos y abraza la realidad con valentía y compasión. Porque en la aceptación de la realidad, encontramos el camino hacia la verdadera libertad y felicidad. Lección 2 Diferenciar entre lo que controlamos y lo que no La búsqueda del control absoluto puede llevarnos a la ansiedad y la frustración. Pero, ¿y si te dijera que hay una antigua filosofía que nos enseña a discernir entre lo que podemos controlar y lo que no? En el corazón del estoicismo yace un principio fundamental, la distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que está fuera de él. Esta idea central, enseñada por figuras influyentes como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos invita a reflexionar sobre nuestras percepciones y acciones en relación con el mundo que nos rodea. Dentro del ámbito de nuestras decisiones y acciones, encontramos lo que está en nuestro control. Podemos elegir cómo respondemos a los eventos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos enfrentamos a los desafíos que surgen en nuestra vida. En estas áreas, tenemos el poder de influir y dar forma a nuestro destino. Dentro de nuestro círculo de control se encuentran nuestras acciones, actitudes y percepciones. Por ejemplo, podemos decidir ser amables, trabajar duro en nuestros proyectos y mantener una actitud positiva frente a los desafíos. Estas son áreas en las que tenemos autonomía y podemos ejercer nuestro poder personal. Por otro lado, fuera de nuestro control, encontramos una multitud de fuerzas que escapan a nuestra influencia directa. El clima, las acciones de los demás e incluso el paso inexorable del tiempo, son ejemplos de aspectos que simplemente no podemos cambiar. Sin embargo, aunque no podemos controlar estos eventos externos, sí podemos controlar nuestra actitud y nuestra respuesta ante ellos. Fuera de nuestro círculo de control están las circunstancias externas, como el clima, las acciones de otras personas y los eventos inesperados. No importa cuánto intentemos influir en estas áreas, simplemente no podemos dictar cómo se desarrollarán. Lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante ellas. Considera una situación común, el tráfico. Podemos encontrarnos atrapados en un embotellamiento, frustrados y enfadados por algo que está fuera de nuestro control. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la ira, podemos elegir adoptar una actitud más serena y aceptar la realidad de la situación. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos cambiar, podemos centrarnos en cómo podemos responder de manera constructiva, tal vez aprovechando ese tiempo para escuchar un audiolibro o disfrutar de nuestra música favorita. Otro ejemplo sería cuando enfrentamos críticas injustas o situaciones difíciles en el trabajo. En lugar de dejarnos consumir por la preocupación o la frustración, podemos recordar que nuestra reacción está en nuestras manos. Podemos elegir responder con calma, buscar soluciones o simplemente dejarlo ir, sabiendo que hicimos lo mejor que pudimos. La diferenciación entre lo que controlamos y lo que no es una herramienta poderosa para cultivar la serenidad interior y la paz mental. Al aceptar lo que está más allá de nuestro control y enfocarnos en nuestras acciones y actitudes, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad que a menudo acompañan a la lucha por el control total. Al comprender esta distinción, podemos dejar de desperdiciar energía y preocupación en cosas que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos. Esto nos permite vivir con mayor autenticidad y disfrutar de una mayor tranquilidad mental en nuestro día a día. Lección 3. Vivir en el momento presente. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos atrapados en una carrera interminable, persiguiendo metas futuras o atormentados por eventos pasados. Este constante estado de preocupación y anticipación puede dejarnos exhaustos, ansiosos y desconectados del momento presente. Con el estoicismo, encontramos la noción de que la verdadera sabiduría yace en aprender a vivir en el momento presente. A través de las enseñanzas de figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, descubrimos cómo cultivar una conexión más profunda con la realidad presente y encontrar la felicidad en cada instante. El momento presente es todo lo que realmente tenemos. Es el único lugar donde la vida se desarrolla y donde podemos encontrar verdadera felicidad y paz interior. Al centrarnos en el momento presente, podemos liberarnos del peso del pasado y la ansiedad por el futuro, permitiéndonos experimentar la plenitud de la vida en toda su belleza y complejidad. Vivir en el momento presente nos ayuda a apreciar la belleza de las pequeñas cosas, a estar más presentes en nuestras relaciones y a encontrar una profunda satisfacción en cada experiencia, por trivial que parezca. El estoicismo nos ofrece una serie de prácticas simples pero poderosas para cultivar la conciencia del momento presente. Desde la práctica de la atención plena hasta la reflexión diaria sobre la impermanencia de todas las cosas, estas herramientas nos ayudan a sintonizarnos con la realidad presente y a vivir con una mayor sensación de plenitud y gratitud. La meditación diaria, la observación de nuestros pensamientos y emociones, y la práctica de la atención plena en nuestras actividades cotidianas son sólo algunas de las formas en que podemos entrenar nuestras mentes para estar más presentes en el momento presente. En un mundo donde el tiempo parece escaparse rápidamente, el estoicismo nos recuerda la importancia de detenernos y saborear cada momento. Al liberarnos de la tiranía del pasado y el futuro, podemos encontrar una mayor paz y claridad en nuestras vidas. En lugar de lamentarnos por lo que podría haber sido o preocuparnos por lo que vendrá, el estoicismo nos invita a abrazar el presente con los brazos abiertos, reconociendo que este momento es todo lo que realmente tenemos. Vivir en el momento presente según el estoicismo no significa ignorar el pasado o renunciar al futuro, sino más bien encontrar un equilibrio saludable entre el pasado, el presente y el futuro. Al cultivar una mayor conciencia del momento presente, podemos descubrir una profunda serenidad y satisfacción en cada aspecto de nuestras vidas. Que cada respiración, cada sonrisa y cada momento de gratitud nos recuerden la belleza y la plenitud que se encuentra en el aquí y ahora. Lección 4. Cultivar relaciones auténticas. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el verdadero valor de las relaciones humanas en tu vida? En nuestra búsqueda de conexiones significativas, a menudo nos encontramos con desafíos para cultivar relaciones auténticas y genuinas. En el seno del estoicismo yace una comprensión profunda de la importancia de las relaciones humanas genuinas. A través de las enseñanzas de figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, aprendemos que las conexiones auténticas son fundamentales para nuestro bienestar emocional y espiritual. El estoicismo nos enseña que las relaciones auténticas son aquellas basadas en la sinceridad, la empatía y el respeto mutuo. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados para mantener una fachada o cumplir con expectativas externas, cultivar la autenticidad en nuestras relaciones se convierte en un acto de valentía y honestidad. La autenticidad nos permite mostrarnos tal como somos, sin máscaras ni pretensiones. Nos brinda la libertad de ser vulnerables y compartir nuestras verdaderas experiencias y emociones con los demás. El estoicismo nos ofrece una serie de prácticas para cultivar relaciones auténticas en nuestras vidas. Desde la escucha activa hasta la práctica de la compasión y la generosidad, estas herramientas nos ayudan a nutrir conexiones genuinas con los demás y a crear un sentido más profundo de comunidad y pertenencia. La práctica de la atención plena en nuestras interacciones sociales nos permite estar presentes y realmente escuchar a los demás, creando un espacio seguro para compartir nuestras experiencias y comprenderlas de los demás. En el camino hacia relaciones más auténticas, es inevitable encontrarse con obstáculos y desafíos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a abordar estos desafíos con calma y sabiduría, reconociendo que cada conflicto o desacuerdo presenta una oportunidad para el crecimiento y la comprensión mutua. En lugar de reaccionar impulsivamente ante los conflictos, el estoicismo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a considerar cómo podemos responder de una manera que fomente la armonía y la conexión en nuestras relaciones. Cultivar relaciones auténticas según el estoicismo es un proceso continuo que requiere práctica y compromiso. Nos desafía a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a cultivar la empatía y la compasión, y a estar presentes en cada interacción con una mente abierta y un corazón compasivo. Al nutrir relaciones auténticas en nuestras vidas, no sólo encontramos un mayor sentido de conexión y significado, sino que también contribuimos a la creación de un mundo más compasivo y comprensivo para todos. Lección 5. Practicar la gratitud. A menudo pasamos por alto los regalos simples y preciosos que la vida tiene para ofrecer. El estoicismo nos brinda una comprensión profunda de la importancia de practicar la gratitud. A través de las enseñanzas de figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, descubrimos cómo la gratitud puede transformar nuestra relación con el mundo y abrir nuestras mentes y corazones a la belleza y la abundancia que nos rodea. La gratitud es más que una mera expresión de cortesía, es una práctica profundamente arraigada en la filosofía estoica como una clave para la felicidad y la plenitud. Al reconocer y apreciar los regalos que la vida nos brinda, cultivamos una sensación de alegría y satisfacción que trasciende las circunstancias externas. La gratitud nos invita a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, a encontrar belleza y significado en los momentos simples y cotidianos, y a reconocer la abundancia que nos rodea en todas sus formas. El estoicismo nos ofrece una serie de prácticas simples pero poderosas para cultivar la gratitud en nuestras vidas. Desde llevar un diario de gratitud hasta practicar la reflexión diaria sobre las bendiciones que hemos recibido, estas herramientas nos ayudan a abrir nuestros corazones a la alegría y el amor que fluyen a nuestro alrededor. La práctica diaria de la gratitud nos permite entrenar nuestras mentes para enfocarse en lo positivo y encontrar alegría incluso en los momentos difíciles. Al hacer un esfuerzo consciente para reconocer y apreciar las bendiciones que nos rodean, cultivamos una sensación de plenitud y satisfacción en nuestras vidas. En un mundo donde a menudo nos enfrentamos a desafíos y adversidades, la práctica de la gratitud puede ser especialmente poderosa. Al centrarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, podemos superar la negatividad y encontrar una mayor fortaleza y resiliencia en medio de las pruebas de la vida. La gratitud nos permite cambiar nuestra perspectiva y encontrar esperanza y alegría incluso en los momentos más oscuros. Al cultivar una actitud de gratitud, podemos transformar nuestra experiencia y encontrar una mayor paz y felicidad en nuestras vidas. Practicar la gratitud según el estoicismo es un recordatorio de que la alegría y la plenitud están siempre a nuestro alcance, incluso en los momentos más simples y cotidianos de la vida. Al abrir nuestros corazones a la gratitud, podemos encontrar una mayor satisfacción, significado y conexión con el mundo que nos rodea. Que cada día esté lleno de momentos para agradecer y celebrar las bendiciones que la vida nos brinda. Que la gratitud nos guíe y nos llene de alegría y amor en cada paso del camino. Lección 6. Aceptar la impermanencia. La vida es un constante flujo de cambios. Sin embargo, a menudo nos aferramos a la ilusión de la estabilidad y permanencia. ¿Qué pasaría si pudiéramos abrazar la impermanencia con serenidad y aceptación? En el estoicismo, la impermanencia es una verdad fundamental. A través de las enseñanzas de figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, aprendemos que la vida está en constante cambio y que aferrarse a lo que ya no es solo nos causa sufrimiento. La impermanencia se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, las relaciones cambian, los trabajos se pierden, los momentos felices se desvanecen. Aceptar esta realidad es fundamental para encontrar paz interior en medio del caos del mundo. El estoicismo nos enseña que resistirnos al cambio solo prolonga nuestro sufrimiento. En cambio, al aceptar la impermanencia, podemos liberarnos del peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Adaptarse es una habilidad clave enseñada por el estoicismo. En lugar de luchar contra los cambios, aprendemos a fluir con ellos. Esta actitud nos permite enfrentar los desafíos con valentía y encontrar oportunidades en medio de la adversidad. El estoicismo ofrece prácticas para ayudarnos a aceptar la impermanencia. La meditación y la reflexión diaria nos permiten cultivar una mentalidad de aceptación y gratitud por cada momento que vivimos. Aceptar la impermanencia no significa resignarse a la derrota, sino reconocer la belleza y la oportunidad en cada cambio. Al liberarnos del apego y la resistencia, encontramos una profunda paz interior y libertad. En resumen, el estoicismo nos enseña que la impermanencia es una parte natural de la vida. Al abrazarla con aceptación y serenidad, encontramos la verdadera paz interior y libertad. Lección 7. Enfrentar los obstáculos como oportunidades. En la vida, nos encontramos con una serie de obstáculos que pueden parecer insuperables. Sin embargo, ¿qué pasaría si pudiéramos cambiar nuestra percepción de estos desafíos y verlos como oportunidades para crecer y aprender? Esta es la valiosa lección que nos ofrece el estoicismo. El estoicismo, una escuela de pensamiento filosófico que se originó en la antigua Grecia y Roma, nos enseña a cultivar la virtud, la sabiduría y la resiliencia en medio de los desafíos de la vida. Según los filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, los obstáculos son oportunidades disfrazadas que pueden ayudarnos a fortalecer nuestro carácter y alcanzar la felicidad verdadera. La clave para enfrentar los obstáculos como oportunidades radica en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, el estoicismo nos anima a adoptar una mentalidad proactiva y buscar soluciones creativas a nuestros problemas. La resiliencia, la capacidad de recuperarnos de las adversidades y seguir adelante con determinación es una cualidad fundamental enseñada por el estoicismo. En lugar de dejarnos abrumar por los desafíos, podemos aprender a enfrentarlos con coraje y perseverancia. Cada obstáculo que enfrentamos en la vida nos brinda una oportunidad única para aprender y crecer. Al reflexionar sobre nuestras experiencias, podemos identificar lecciones valiosas que nos ayudan a desarrollar habilidades y estrategias para enfrentar futuros desafíos con mayor sabiduría y confianza. El estoicismo ofrece una serie de prácticas que podemos adoptar para enfrentar los obstáculos como oportunidades para el crecimiento. Desde la meditación diaria hasta la reflexión sobre los desafíos que enfrentamos, estas herramientas nos ayudan a cultivar la fuerza mental y emocional necesaria para superar cualquier dificultad. El estoicismo nos enseña que los obstáculos son oportunidades disfrazadas que pueden ayudarnos a crecer y alcanzar nuestro verdadero potencial. Al cambiar nuestra perspectiva, desarrollar resiliencia y aprovechar las lecciones que nos ofrecen los desafíos, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia la realización personal y la felicidad verdadera. Lección 8. Desarrollar la autodisciplina. La autodisciplina es una cualidad fundamental para alcanzar el éxito y la realización personal en la vida. El estoicismo, una escuela de pensamiento filosófico que se originó en la antigua Grecia y Roma, enfatiza la importancia de la autodisciplina en la búsqueda de la virtud y la excelencia moral. Según los filósofos estoicos como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio, la autodisciplina es la clave para dominar nuestras emociones, superar la adversidad y alcanzar la felicidad verdadera. El estoicismo nos enseña a dominar nuestros deseos y pasiones a través de la autodisciplina. En lugar de ser esclavos de nuestros impulsos, aprendemos a ejercer control sobre nuestras acciones y decisiones, actuando de acuerdo con nuestros valores y principios más elevados. Al resistir la tentación de la gratificación instantánea y enfocarnos en metas a largo plazo, podemos alcanzar nuestros objetivos más importantes con determinación y perseverancia. El estoicismo nos enseña a aceptar el dolor y el sacrificio como parte inevitable del camino hacia la excelencia. En lugar de evitar el esfuerzo y la incomodidad, aprendemos a abrazar el desafío y afrontarlo con valentía y determinación. Al estar dispuestos a sacrificar el placer inmediato por un bien mayor, desarrollamos la fortaleza y la resistencia necesarias para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. El estoicismo ofrece una serie de prácticas que podemos adoptar para desarrollar la autodisciplina en nuestras vidas. Desde la meditación diaria hasta el establecimiento de metas claras y el seguimiento de una rutina estructurada, estas herramientas nos ayudan a fortalecer nuestra fuerza de voluntad y mantener el rumbo hacia nuestros objetivos más altos. Al practicar la autodisciplina de manera consistente, podemos liberarnos de la procrastinación y la indulgencia y alcanzar nuestro verdadero potencial en la vida. La autodisciplina nos brinda la resiliencia y la determinación necesarias para superar los obstáculos que encontramos en el camino hacia nuestros sueños. En lugar de rendirnos ante la primera señal de dificultad, aprendemos a perseverar con coraje y determinación, confiando en nuestras habilidades y capacitación. Al desarrollar la autodisciplina, nos convertimos en maestros de nuestro destino y forjamos nuestro camino hacia el éxito y la realización personal. En resumen, el estoicismo nos enseña que la autodisciplina es esencial para alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida plena y significativa. Lección 9. Practicar la moderación. En un mundo lleno de excesos y tentaciones, la práctica de la moderación se vuelve esencial para alcanzar la verdadera felicidad y el bienestar. El estoicismo nos recuerda la importancia de vivir una vida equilibrada y moderada. A través de las enseñanzas de figuras como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio, aprendemos que la moderación es la clave para evitar el exceso y mantenernos en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Practicar la moderación implica encontrar un equilibrio saludable en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en nuestra alimentación, nuestras relaciones, nuestras emociones o nuestras ambiciones. En lugar de caer en extremos, buscamos mantenernos en el punto medio, evitando tanto la privación como el exceso. La moderación nos permite disfrutar de las cosas buenas de la vida sin caer en la esclavitud de los deseos desenfrenados. La práctica de la moderación conlleva una serie de beneficios para nuestra salud física, mental y espiritual. Al mantenernos alejados de los extremos, evitamos los altibajos emocionales y nos mantenemos en un estado de calma y equilibrio interior. La moderación también nos permite tomar decisiones más conscientes y sabias, ayudándonos a evitar el arrepentimiento y el sufrimiento que a menudo acompañan a los excesos. El estoicismo ofrece una serie de prácticas que podemos adoptar para cultivar la moderación en nuestras vidas. Desde la autoreflexión diaria hasta la práctica de establecer límites saludables en nuestras acciones y emociones, estas herramientas nos ayudan a mantenernos en el camino medio y evitar los extremos. Al practicar la moderación regularmente, cultivamos una mayor autocontrol y disciplina, permitiéndonos vivir una vida más equilibrada y satisfactoria. Cultivar la moderación según el estoicismo nos recuerda la importancia de vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al encontrar un equilibrio saludable en todas las áreas de nuestras vidas, podemos experimentar una mayor paz interior y una sensación de satisfacción duradera. Que cada decisión que tomemos esté guiada por la sabiduría de la moderación, permitiéndonos disfrutar de la vida plenamente mientras mantenemos nuestro bienestar y virtud intactos. El estoicismo nos enseña que la moderación es la clave para vivir una vida plena y virtuosa. Al practicar la moderación en todas las áreas de nuestras vidas, cultivamos una mayor autocontrol, disciplina y paz interior. Lección 10. Ser compasivos con uno mismo. La vida está llena de altibajos, momentos de alegría y momentos de dificultad. En medio de todo esto, a menudo somos nuestros críticos más severos. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos cultivar la compasión hacia nosotros mismos, incluso en nuestros momentos más difíciles? El estoicismo nos enseña a cultivar la autocompasión, una cualidad que nos permite tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión, especialmente cuando enfrentamos desafíos en la vida. Según los filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, la autocompasión es una virtud que nos ayuda a mantener nuestra paz interior y a enfrentar la vida con coraje y determinación. En un mundo donde se nos enseña a ser duros con nosotros mismos y a exigirnos constantemente más, la autocompasión nos recuerda que somos humanos y que está bien cometer errores y enfrentar desafíos. En lugar de juzgarnos y criticarnos, podemos aprender a tratarnos a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que mostraríamos a un amigo en dificultades. La autocompasión nos permite aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, con todas nuestras fortalezas y debilidades y a encontrar la paz interior en medio de la adversidad. Cultivar la autocompasión implica desarrollar una relación compasiva y amorosa con nosotros mismos. Esto incluye reconocer y validar nuestras emociones, aceptarnos a nosotros mismos con bondad y comprensión y ser amables y compasivos con nosotros mismos, especialmente en momentos de dificultad. La autocompasión nos permite ser nuestro mejor amigo en tiempos difíciles, ofreciéndonos el apoyo y la comprensión que necesitamos para superar los desafíos de la vida. El estoicismo ofrece una serie de prácticas que podemos adoptar para cultivar la autocompasión en nuestras vidas. Desde la práctica de la meditación de la autocompasión hasta el desarrollo de afirmaciones positivas y la escritura de diarios, estas herramientas nos ayudan a nutrir y fortalecer nuestra relación con nosotros mismos. Al practicar la autocompasión regularmente, podemos transformar nuestra relación con nosotros mismos y encontrar una mayor paz interior y felicidad en nuestras vidas. Cultivar la autocompasión según el estoicismo nos recuerda que somos dignos de amor y comprensión, incluso en nuestros momentos más difíciles. Al tratarnos a nosotros mismos con amabilidad y comprensión, podemos encontrar la fuerza y resistencia necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. Que cada experiencia nos recuerde la importancia de ser compasivos con nosotros mismos, ofreciéndonos el apoyo y la comprensión que necesitamos para superar cualquier adversidad que enfrentemos en nuestro camino. La autocompasión según el estoicismo nos enseña a tratarnos a nosotros mismos con bondad y comprensión, incluso en nuestros momentos más difíciles. Al cultivar la autocompasión, encontramos la paz interior y la fuerza necesarias para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y determinación. Así que la próxima vez que te encuentres enfrentando dificultades, recuerda estas valiosas enseñanzas del estoicismo y trata a tu yo interior con la misma compasión y amabilidad que ofrecerías a un ser querido en necesidad. Lección 11. Buscar sentido y propósito. En medio de las vicisitudes de la vida, a menudo nos encontramos buscando un sentido más profundo y un propósito que dé significado a nuestras acciones y experiencias. El estoicismo, una escuela de pensamiento filosófico que floreció en la antigua Grecia y Roma, nos enseña que encontrar sentido y propósito es fundamental para alcanzar la felicidad y la realización personal. Según los filósofos estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, el sentido y el propósito se encuentran no en las circunstancias externas, sino en cómo elegimos vivir nuestras vidas y enfrentar los desafíos que se nos presentan. La búsqueda del sentido y el propósito implica explorar nuestras creencias, valores y pasiones más profundas. Nos lleva a cuestionar el significado de nuestras acciones y a reflexionar sobre cómo podemos contribuir al mundo de manera significativa. En lugar de buscar el propósito fuera de nosotros mismos, el estoicismo nos anima a buscarlo dentro, reconociendo que el verdadero propósito se encuentra en vivir de acuerdo con nuestros valores y virtudes más elevadas. Según el estoicismo, el propósito último de la vida es vivir en consonancia con la virtud, cultivando cualidades como la sabiduría, la valentía, la justicia y la moderación. Al comprometernos con la práctica de la virtud, encontramos un sentido más profundo y duradero que trasciende las circunstancias externas y nos guía hacia una vida de significado y propósito. La virtud nos proporciona una brújula moral que nos orienta en nuestras decisiones y acciones, permitiéndonos vivir una vida auténtica y satisfactoria. El estoicismo ofrece una serie de prácticas que podemos adoptar para encontrar sentido y propósito en nuestras vidas. Desde la práctica de la autoreflexión y la meditación hasta el compromiso con actividades que nos desafíen y nos inspiren, estas herramientas nos ayudan a explorar nuestras pasiones y valores más profundos y a vivir de acuerdo con ellos. Al practicar estas técnicas regularmente, cultivamos una mayor claridad sobre lo que realmente nos importa y nos guía hacia una vida más significativa y satisfactoria. En última instancia, encontrar sentido y propósito según el estoicismo es un viaje personal y continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Al comprometernos con la práctica de la virtud y explorar nuestras pasiones más profundas, podemos vivir una vida que tenga significado y trascendencia, independientemente de las circunstancias externas. Que cada paso que demos en nuestra búsqueda del sentido y el propósito nos acerque más a una vida de autenticidad, realización y felicidad duradera. Lección 12. Practicar la Memento Mori. A menudo olvidamos la brevedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Pero qué pasaría si pudiéramos recordar constantemente nuestra propia mortalidad como una fuente de sabiduría y claridad en nuestras vidas. El Memento Mori es una práctica antigua que se remonta a los filósofos estoicos como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio. Se traduce como recuerda que morirás y nos recuerda la inevitabilidad de nuestra propia muerte y la transitoriedad de la vida. Aunque puede parecer sombrío, este recordatorio nos ayuda a apreciar la vida y a vivirla con mayor sentido de urgencia y propósito. Practicar el Memento Mori nos ayuda a mantenernos centrados en lo que realmente importa en la vida. Nos recuerda que nuestro tiempo en este mundo es limitado y que debemos aprovechar cada momento al máximo. Al recordar nuestra propia mortalidad, nos volvemos más conscientes de nuestras prioridades y nos comprometemos a vivir de manera más auténtica y significativa. El Memento Mori nos libera de la ilusión de la inmortalidad y nos invita a abrazar plenamente la experiencia de estar vivos. Practicar el Memento Mori implica reflexionar regularmente sobre nuestra propia muerte y cómo queremos vivir nuestras vidas en función de ese conocimiento. Podemos hacerlo a través de la meditación, la contemplación de objetos simbólicos como calaveras o recordatorios escritos o simplemente reflexionando sobre la transitoriedad de la vida en momentos de silencio y quietud. Al hacer del recordatorio de nuestra mortalidad una parte integral de nuestras vidas, podemos vivir con mayor claridad, propósito y gratitud por cada día que se nos regala. Al reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, también podemos encontrar una mayor aceptación de la realidad de la vida y la muerte. En lugar de temer a la muerte, podemos verla como parte natural del ciclo de la vida y como un recordatorio de la fragilidad y la belleza de nuestra existencia. Al aceptar nuestra propia mortalidad, encontramos una mayor paz interior y nos liberamos del miedo y la ansiedad que a menudo acompañan a la contemplación de la muerte. Practicar el Memento Mori nos inspira a vivir con mayor intención y autenticidad. Nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa en la vida y a tomar decisiones conscientes que reflejen nuestros valores más profundos. Nos recuerda que cada día es un regalo y que debemos aprovecharlo al máximo, viviendo compasión, gratitud y compasión hacia nosotros mismos y los demás. Al vivir con la conciencia de nuestra propia mortalidad, encontramos una mayor claridad sobre lo que realmente importa y nos comprometemos a vivir nuestras vidas de manera significativa y auténtica. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las enseñanzas estoicas para superar la soledad y la depresión. Espero que este vídeo te haya servido, si es así, te pido que te suscribas y dejes tu like para que puedas seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.